Música Se efectuó ahora parte de la preparación en el Play de Girón que se efectuó en Montáramos y eso fue, aparte de una base de entrenamiento, también fue un medidor para así los muchachos tener la medalla, cada cual, entonces de ahí sacar la primera segunda, tercera figura, los relevos así como tal, y bueno, se terminó el Girón y aquí seguimos complementando el campo de entrenamiento para los Juegos Olímpicos y nada, ya tenemos la fecha de salida para Francia y allá entonces cerrar con broche de oro la preparación y bueno, enfrentarnos al evento con el mayor porcentaje de preparación psicológica y físicamente. Música Como tal, nosotros siempre hemos tenido ese punto de saber a los oponentes que nos enfrentamos, saber cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, qué le falta, qué no le falta, en qué en algún momento del combate pueden estar por encima de nosotros, cómo podemos igualarlo, cómo podemos superarlo y así entonces buscar la mayor posibilidad de obtener la victoria. Una de las motivaciones es entrar en el grupo de Félix Saúl, un tío Félix Sigelso, que tiene tres medallas olímpicas y sucesivamente quedar nuevamente en los libros, en la historia y volver a darle el alegrón a mí, volver a darle el alegrón al pueblo, a la familia, ¿me entiendes? Todas esas personas que nos están apoyando, que nos siguen apoyando y nada, simplemente darle a darle otra vez que la escuela cubana siempre va a seguir dando lo mejor en los Juegos Olímpicos. Música 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 Música